Chicos y chicas, no sé cuál es el real, no sé cuál es la copia Pero aún así espero que les guste este video ¿Cómo están, gente? Soy El Mundo y estamos en un nuevo video para el canal Este es de este juego de las frutitas No sé cuál es el real, no sé cuál es la copia Porque... no sé Simplemente no lo sé Voy a dejar esto aquí bien alineado Ah, gran barra ahí Disculpen, chico, que sale mucha publicidad Ah, bueno Vamos a ir ordenando Yo no voy a tirar esta hoy Vamos a dejar este aquí Por acá ahí, bro Bien Bien No, pero qué tonto que soy Bueno No, pero... Ah, se resetea Justo donde Ay, yo creo que acá Bueno, también me sirvió Mmm... 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 No, se fue para el otro lado Bien Esperenme chicos, Fruit Merch Master se llama este Bueno, aquí ya estamos empezando a abrir ya, así que yo creo que esto lo vamos a dejar por ahí Bueno, por lo menos caía en un lado donde podría serla Esto quiero escotarla un poco No, no te puedo creer, no era esto que yo quería, pero bueno No te puedo creer Y ya lo estoy embarrando ya de nuevo chicos Voy a abrir aquí No, 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 que estúpido lo da ganas, eh chicos No, 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 no ah, que pudiera no pero en serio ah, esta manzana me salve no bueno, 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 bueno bien vamos a armar un poco bueno, bueno no estoy tan callado esto no espero que esto baje bien eh no 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 pero dios no 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 perdí no 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 Pero, ¿de qué me he salvado? Me he podido salvar. Que no quiero embarrar al labo, si es el problema. Ah, pero espérate. Ah, pero espérate. No, pero ¿cómo no va a caer, po? ¿Qué puedo creer? ¿Qué puedo creer? ¿Qué puedo creer? No se acercaron nunca Chicos, espero que les haya gustado Si es así, déjame tu me gusta Si no te gustó, obviamente no hagas nada Suscríbete a mi canal para que te les guste este tipo de videos Y en el que se viene a más chicos Muchas gracias, muy buenas noches